Disfrutar de este maravilloso paseo por toda Europa. Bienvenidos a la exposición de final de PEP de 2020. En este proyecto hemos indagado sobre varios países de Europa. Hemos adquirido conocimientos sobre su comida, moda o vestimenta. Y también sobre monumentos, cultura y diferentes regiones. En este trabajo hemos participado todos. Y con él ponemos el broche de oro a esta tabla educativa. Este trabajo ha sido muy especial e innovador. Los chicos han demostrado una vez más todo su potencial creación. Haciendo uso de la tecnología como herramienta principal de su aprendizaje. Destacando en ellos su compromiso, su afán de superación y su trabajo en equipo. Esperamos que les haya gustado ese tour que hemos hecho contando interés e ilusión. Muchas gracias por quedarnos hasta el final y hasta la próxima. ¡Qué ha pasado de empezar con el PEP! ¡Gracias!